¡Vamos! ¡Última, dale! ¡Último puesto! Hola, soy Matías Lascano, vengo a participar de los Juegos de Invierno en la parte de fondo adaptada. La verdad, a mí me falta una pierna. Nací así, tuve una malformación en el miembro inferior derecho y esquivo hace 7 años. Esta es mi primera vez en fondo y fue una experiencia bastante buena. Hola, soy Nicolás Lima, soy representante de Tierra del Fuego y soy atleta de esquí de fondo adaptado. Yo, a los 12 años, arranqué de natación participando en los Juegos de Vita y llegué a un juego para paraamericano juvenil. Es mi segunda participación en los Juegos Nacionales. Estuvo muy linda la carrera, fue una pista muy dura, pero se disfrutó bastante.